Ferrovia Dio yo soy de mi fraternidad con orgullo de Oruro para el carnaval Música La Diablada Fezoviaria baila con amor Por la Virgen del Socavón con fe y devoción Uno, dos y tres cantando ya van Cuatro, cinco y seis bailando ya van China Diablos, Lucifer hacia el Socavón China Diablos, Lucifer hacia el Socavón Ferrovia Dio yo soy de mi fraternidad con orgullo de Oruro para el carnaval Ferrovia Dio yo soy de mi fraternidad con orgullo de Oruro para el carnaval Música El corazón para mis queridos pueblos mundiales de Machacamarca Música Machacamarca querida Música 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 Pañuelo blanco me diste pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no ha de durar? Pañuelo blanco me diste pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no ha de durar? Se trato de tu hermosura Se trato de tu hermosura como quisiera tener Para alivio de mis penas cuando no te pueda ver Se trato de tu hermosura como quisiera tener Para alivio de mis penas cuando no te pueda ver Música 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 Música